Mochanano Necesito parrandear Mochanano Ven acá Mochanano ¿Qué pasa? ¿Para dónde tú te vas? Si yo aquí no estoy en nada Necesito parrandear Y es que la gente No tiene la persistenza Es toda una indiferencia En cuanto a la amistad Es que en el barrio Con tantos problemas diarios No cabe en el calendario El salir a disfrutar Mochanano Ven acá Mochanano ¿Qué pasa? ¿Para dónde tú te vas? Si yo aquí no estoy en nada Necesito parrandear Necesito parrandear Y es que la gente No tiene la persistencia Es toda una indiferencia En cuanto a la amistad Es que en el barrio Es que en el barrio Con tantos problemas diarios No cabe en el calendario El salir a disfrutar ¡Epa Mochanano! ¡Epa Mochanano! ¡Dale Mochanano! ¡Epa Mochanano! ¡Epa Mochanano! ¡Epa Mochanano! ¡Epa Mochanano! ¡Gosa! ¡Epa Mochanano! 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 Gracias por ver el video.